Buenas tardes amigos, bienvenidos al repaso de noticias deportivas de Valladolid en esta jornada de martes. No es una jornada más porque hoy es día de partido y además puede ser un partido decisivo para la temporada del club baloncesto Valladolid. A las 3 de la tarde parte el autobús que lleva hasta Anaitasuna, directamente hasta el pabellón, no hay tiempo para más, al conjunto de Porfi Fisac. Después de haber resuelto el primer partido de la serie con victoria el pasado fin de semana, en concreto el pasado viernes, ahora los chicos de Fisac buscan esa victoria que les cuede definitivamente en las semifinales por el ascenso. En caso de que no se consiga, el próximo viernes habrá una nueva oportunidad. A las 3 de la tarde parte el Maigüigo Valladolid hacia Pamplona. Será una vez más viajar, calentar, jugar, tratar de ganar para sellar la serie y regresar, y todo con las ausencias de Lucas, Iván y los problemas de un Montañez que sí estará en la expedición. Bueno, en principio más o menos igual, ninguna novedad en el parte que tenemos los dos jugadores que no juegan, que son Iván Martínez y Lucas, y bueno, pues Montañez sigue en ese proceso de rehabilitación un poco de la mano derecha, pero que en teoría va a estar para jugar. Enfrente un planasa que ha caído en los dos últimos enfrentamientos ante los de Fisac, pero que en su feudo se perfila como un duro rival. Navarra es un equipo que va a darlo todo absolutamente por sacar este partido hacia adelante. Primero por la condición que tienen como equipo, como estructura y como juego que están haciendo durante todo el año. Es un equipo que siempre ha sido muy competitivo y siempre ha sido muy ganador. Pero si algo ha tenido este grupo durante esta temporada ha sido carácter competitivo y eso apela y en ello confía el técnico segoviano para contar por triunfo el choque. Las complicaciones son mayores porque vamos a estar solos y los arropados, pero también tenemos claro que la dificultad grande hay que ser valientes ante ella e intentar estar en toda medida en cada minuto del partido siendo competitivos. Si se gana espera rival, si se pierde el viernes habrá una nueva oportunidad. Todavía no hay hora fijado evidentemente para ese tercer e hipotético partido. Todo pasa esta tarde por ese encuentro que se juega en Anaitasuna a partir de las 8 y media de la tarde. Y si hoy es día de partido, este fin de semana, Valladolid volverá a ser ciudad de pádel porque este fin de semana, viernes, sábado y domingo, se va a disputar y celebrar aquí en nuestra localidad la Liga Autonómica Interclubes de Pádel en su fase final. Y ese es el resultado del sorteo que esta mañana se ha llevado a cabo en las instalaciones de pádel de 10, que es donde se va a desarrollar esta fase final del torneo. Con una expectación notable para saber cuáles eran los enfrentamientos definitivos y sobre todo teniendo en cuenta que el crecimiento experimentado por esta Liga Autonómica de Pádel durante los dos últimos años ha sido realmente impresionante. Está muy reciente el éxito tanto deportivo como de organización en el Campeonato de España por equipos de segunda del fin de semana pasado con el ascenso del equipo femenino de la Real Sociedad Cípica Primera Categoría y es para mí un placer también y os agradezco ver la capacidad de convocatoria que tiene el pádel en el año 2015 cuando hace pocos años empezábamos con esta aventura. Va a haber muchísima emoción en todas las competiciones por equipos de pádel, hay mucha emoción y por lo mismo, por el número de participantes y de espectadores, va a haber muchísimo ambiente. El Valle Soletano Rubén Monzón, por cierto, ha sido el árbitro, el juez designado para esta gran final, esta gran fiesta, como también han dicho los organizadores del pádel de Castilla y León en la que es la competición por equipos más importante, más numerosa en cuanto a participación en nuestro país. Que haya mucha suerte, evidentemente, para los representantes vallisoletanos. Y hoy tendríamos que hablar de fútbol, o podríamos hacerlo, ya que ayer descansó el Real Valladolid, pero no, el conjunto de Rubí sigue de asueto. Mañana, por la mañana, regresan a los entrenamientos. El que sí se ha dejado ver esta mañana, precisamente en ese sorteo de la Final Forum de la Liga Autonómica de Padel, ha sido el presidente, Carlos Suárez. Así que, teniéndolo allí, hemos aprovechado para charlar con él. Aprovechando su presencia en el sorteo de la Liga Autonómica de Padel, los medios de comunicación han charlado hoy con el presidente del Real Valladolid acerca de la actualidad de su equipo. Sobre la mesa de debate de la ciudad, la capacidad de Rubí para ascender al equipo. Sobre la mesa de Suárez, ni por asomo, Rubí será el técnico de aquí a final de temporada. Sí, es que yo creo que cambiar a estas alturas es un poco ridículo, ¿no? Tendría que ocurrir una hecatombe que ahora mismo no planteamos. Si el club no estuviera contento uno, y con el pensamiento de que puede tener una racha como hemos tenido en otras épocas de la temporada, hubiera hecho algún cambio. Si no lo hace, será porque cree que la situación se puede sacar con los que tenemos. Lo que sí es claro es que la situación no es la deseada y la distancia respecto a los rivales cada vez mayor, con lo que están obligados a ganarlo todo y espera. De esa capacidad de victoria, Carlos Suárez está absolutamente convencido. Bueno, la realidad es que quedan siete partidos y nosotros nos vamos a ver obligados a intentar o a ganar los siete partidos si queremos subir directamente, ¿no? Pero sí es verdad que pensamos que el equipo tiene capacidad más que de sobra para poder ganar los siete partidos, ¿no? Otra cosa es lo que luego hagamos. Quien más y quien menos piensa ya en recuperar la categoría a través de la fase. De puertas para adentro, se sigue confiando en que el ascenso directo es una realidad. Nosotros pensamos en ascenso directo no porque matemáticamente haya puntos, sino porque creemos que con el calendario que tenemos, a pesar de que hay muchos equipos que se puedan estar jugando algo, de los que nos tenemos que enfrentar, pues va a ser difícil, ¿no? Pero renunciar a la posibilidad de ascenso directo, yo creo que solo se puede hacer al final, ¿no? Preparar ahora un teórico playoff es jugárselo solo todo a una carta y nosotros tenemos dos. El tiempo dirá quién tiene la razón. Por el bien de todos, lo mejor es que quien la tenga sea el presidente. Sí, eso querrá decir que el Real Valladolid no tendrá que llegar a los playoff y que subirán de forma automática. Por cierto, que la Liga de Fútbol Profesional ha confirmado esta mañana que las dos últimas jornadas del Campeonato Liguero se unifican. Aquellos partidos que tengan algo en juego, tanto por arriba como por abajo, van a disputarse en horario unificado. Todavía no existe ese horario, pero sí hay una confirmación de que la jornada 41 se jugará el domingo 31 de mayo y la jornada 42 y última el domingo 7 de junio. Pues con ello les dejamos, con ello y con la invitación a que sigan con nosotros. Ahora sigue la promoción de la 8 y a las 9 y 20 llega Mariana Marcos con el resto de la actualidad deportiva de esta jornada de martes. Tienen, por cierto, más deportes en la radio a las 3 y 5 en Es Radio Valladolid. ¡Feliz sobremesa! ¡Adiós!